Siente como entra en tu cabeza Pienso que la vida es muy corta Aprovecha tu momento que ya es hora de gritar al mundo tu pasión Grita que la música es tu vida, es la opción para vivirla Grita con la gente que te quiere que estará toda la vida Grita que se lo hace convertir tus emociones en canciones Grita, grita que la música es tu vida, es la opción para vivirla Grita con la gente que te quiere que estará toda la vida Grita que se lo hace convertir tus emociones en canciones Grita, grita Siente como entra en tus ojos que te miran Que pararon hoy sus vidas para poder escuchar tu voz en un concierto Vuelve con un foro de sonrisas Una vez por todas sé tú misma en sala y fuera Grita, grita que se lo hace convertir tu vida Piensa que te forma más bonita De bajar todo el cariño de la gente que se unió por ti en tu rincón Mira atrás, las cosas no han cambiado tanto Recuerda siempre que vienes tú No tengas miedo Saque todo es como un cuento y te aseguro Que vuelve feliz Tranquila atrás de aquel telón disfruta Cuando empiezo a la unión Tan solo, tan solo Grita Que la música es tu vida, es la opción para vivirla Grita Que la gente que te quiere que estará toda la vida Grita Que se lo hace convertir tus emociones en canciones Grita Grita Que la música es tu vida, es la opción para vivirla Grita Que la gente que te quiere que estará toda la vida Grita Que lo hace convertir tus emociones en canciones Grita 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 Gr, gr, grita 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 Gracias por ver el video.